Música Hola amigos, bienvenidos a la frique a una nueva asamblea Hoy vamos a hablar de algo raro No tan raro, pero no sé, leyenda urbana ¿Cuántos de vosotros habéis comprado un aparato tecnológico? ¿Vale? Una cámara de fotos, un DVD, una consola Y ha petado A los dos años ha petado Se ha estropeado, os habéis quedado sin ese artículo que habíais comprado Y habéis tenido que comprar otro ¿Y si yo os dijera que no estaba roto? Si os dijera que el aparato realmente funciona Pero que desde fábrica le ponen algo para que a los dos años cuando se te ha acabado la garantía ¡Zazca! Y te vayas a comprar otro Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy La obsolescencia programada ¿Qué es la obsolescencia programada? Pues justamente es eso Es Desde fábrica Preparar ese artículo para que se rompa al cabo de dos años Para que te tengas que comprar, pues, otro aparato Esto no es de ahora nuevo, ¿vale? Esto es desde hace... Es más, el primer objeto Que tuvo la obsolescencia programada fue la bombilla La primera bombilla que se creó allá por el, yo que sé, 1800 y pico Yo que sé Bueno, pues La bombilla duraba infinidad Bueno, es que todavía hay No sé si es en Boston Hay una bombilla todavía de aquella época funcionando La tienen en un parque de bomberos Incluso le han colocado una cámara Que puedes ver la bombilla todo el rato funcionando a través de internet Porque es de las primeras bombillas que se crearon y todavía funciona ¿Y por qué funciona? Pues porque no tienen por qué romperse Luego llegaron las industrias y dijeron Pero es que esto no es rentable Podemos vender bombillas Pero si es que a nadie se le rompe la bombilla Llegará un punto en el que todo el mundo tenga bombillas Y ya no vendemos bombillas Pues vamos a cortar la vida a la bombilla Que cada cierto tiempo El filamento zazca Ya tomad por saco y te compras otra Y ahí es donde empezó la obsolescencia programada Los que tenéis por ejemplo consolas ¿Vale? De ahora, de estas de nueva generación ¿A cuántos conocéis que se les haya roto la Play 3 o la Xbox? ¿A cuántos? Decid a cuántos O sea Que de pronto sale lo del círculo de la muerte O la luz amarilla Y se acaba la consola Y sin embargo Vas a tu hermano mayor Y todavía tiene la Nintendo primera de 8 bits funcionando La Super Nintendo La Mega Drive Todavía funcionan Y estas consolas no ¿Por qué? Porque están jodidas ¿Qué les pasa? Pues lo que les pasa es Que desde fábrica Ya te ponen de que la consola se tiene que romper ¿Para qué? Para que tú no mantengas esa consola Ni esos juegos O sea A Sony por ejemplo Vamos a ver Tengo la Playstation 3 Y tengo 30 juegos Me ha salido la Playstation 4 Todavía te puede durar la Playstation 3 Pero con la Playstation 5 A ver que Playstation 3 quedan Y van a decir No chavales ¿Queréis comprar? ¿Queréis esta consola? Pues comprar esta consola Y estos juegos Que se os han quedado soletos Bueno Vosotros tranquilos Que los sacamos en En descargas Para que tengas que volver a pagar otra vez por ellos Que es lo que está pasando ahora Con la retrocompatibilidad de Playstation 4 A 15 pavos los juegos de Playstation 2 ¿Por qué? Porque no han querido poner retrocompatibilidad Pero este video no es de retrocompatibilidad Este video es de la adolescencia programada Cámaras de fotos A mi me ha pasado muchísimo Los móviles Los móviles Madre mía Este verano Este verano Yo tenía un Huawei de esos Tugel Un Huawei mierda De esos raros Cuando me quedaban 23 días Señores 23 días Para que Acabar lo que era la permanencia Con mi compañía Se jodió el móvil Pero no es No es que eras la de una hostia No, o sea El móvil lo tenía encima De una estantería Le quedaba poca batería Lo cojo Lo cargo Y no cargaba Es más Se apagó el móvil Y no volvió a funcionar Este es Y no volvió a funcionar ¿Qué tuve que hacer? Coger otro Eso es a lo que juegan Porque si Yo puedo saber Que un artículo Tiene obsolescencia programada Pero no sé quitarla Hay gente que sí sabe Que eso Eso habrá que mirarlo Bastante bien A ver Cómo Cómo se puede quitar Esa Esa obsolescencia Para Putear a estas empresas Que nos Que nos vacilan La Hace poco Salió la historia Salió la historia De un japonés Que había dejado Una Super Nintendo Para que no se le borrara Una partida Del juego Veinte años Encendida Veinte años Una Super Nintendo Encendida Por favor Yo no sé Eso hasta qué punto Será real Los japoneses están Muy locos Así que con lo cual Si me lo puedo llegar A creer Pero Ya no pongamos Eh Vamos a ser buenos ¿Vale? O sea Voy a quitar Gente Veinte años No Voy a decir Una semana Una semana La Super Nintendo Encendida Y no le pasa nada Ahora por favor Tener una Playstation 3 O una Xbox O una Play 4 Veinte horas Ya en una semana Veinte horas Encendida continuamente Eso explota Eso explota Aparte de que Las cosas ya no se hacen Como las de antes Lo que antes hacían Las cosas para que duraran Ahora se hacen las cosas Para que las uses un rato Y te compres otro Como los condones Hostia Pensadlo O sea Que se me acaba de ocurrir Como los condones O sea Estamos viviendo La generación del condón Te compras una Tontería Y la tienes que desechar Al cabo de nada Porque ya se te ha roto Porque ya ha sido usado Es la generación del condón Entonces Madre No había caído yo en eso Se me acaba de venir a la cabeza Cuando estaba Cuando estaba hablando De todo este tema Que bueno La generación del condón Si Los coches Fijaos con los coches A los coches Les pasa lo mismo Ves coches De hace 30 años Que siguen funcionando Como el primer día Ves coches Que se han comprado Hace 4 años Y tienen 28.000 millones De problemas ¿Por qué? Porque justamente Te hacen eso Vamos a programar Que este coche Dure La garantía Cuando se le acabe La garantía Que le vengan Todos los problemas Que el dueño se canse Que se agote Y que lo venda Que lo rompa Que haga lo que quiera con él Pero que se compre otro Y así Para que se genere Eso me imagino Esa para que se genere Industria Pero al final El que le están sacando Los cuartos Es a nosotros Cojoner ¿Qué me estás contando? Y ahora Os voy a contar Una historia de miedo Hace tiempo Estaba lloviendo Cuarto milenio Estaban hablando Sobre fantasmas Para no variar En este programa Me encontraba solo Lo tenía todo apagado Porque a esas horas No tengo por qué tener la luz Si estoy viendo la televisión Y de pronto Escuché unos ruidos En la cocina No sé qué era Pero yo me levanté Voy a la cocina Y la televisión Estaba encendida Habrá habido Un cortocircuito Ya sabemos Muchos De que si hay Una especie Como de subida De tensión El cable Euroconector Si está conectado A una televisión Se puede encender La televisión sola Apago la televisión Me vuelvo Al salón De la cocina O sea Me vuelvo Me vuelvo al salón Sigo viendo el programa Y en cuestión de cinco minutos Se vuelve a encender La televisión De la cocina Me vuelvo a levantar Me voy a la cocina Y la televisión La televisión encendida La apago Me vuelvo al salón Cuando estoy llegando Al salón Se vuelve a encender La televisión Detrás de mí Me vuelvo a girar Vuelvo a apagar La televisión En el momento En el que me giro Otra vez Se enciende La televisión Yo Imaginaos el punto Viendo Cuarto Milenio Solo A oscuras Que ya tienes Así como una cosa Dentro Hablando de fantasmas Y te está pasando Todo eso Yo estaba asustado Yo tenía miedo Yo quería Mi manta de adamantium Por favor Lo que hice fue Apagar la televisión Una La dos Y me fui a la cama No quería saber nada más Pero cuando apagué Esa televisión Cuando apagué Cuando apagué La televisión Número uno La de la cocina No me había dado tiempo A apagar la del salón Ni siquiera había llegado al salón El TDT explotó Ahí si es cuando salí corriendo Yo salí corriendo Digo ahí te quedas Fantasma de los cojones Ahí te quedas Y salí corriendo A la mañana siguiente Llego al salón Y escucho otra explosión No podía ser normal Eso no Eso no era No era coherente No había explicación ninguna De lo que estaba pasando El DVD Del salón Acababa de explotar ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cogí los dos aparatos Y me di cuenta De que los dos aparatos Eran de la misma marca Marca Supratech Pero eso no era Lo más inquietante Queridos amigos Lo más inquietante Es que los dos Fueron comprados El mismo día Y que justamente Ese día Se cumplían Los dos años Pues sí Ahí tenéis la historia De miedo Que yo también he tenido Con el tema De la obsolescencia programada Hay veces Que canta muchísimo El tema De la obsolescencia ¿Vale? Hay Gente Que tiene Una especie De asociación Que arregla La obsolescencia Porque por ejemplo No hace mucho Vi un documental Sobre el tema De las impresoras Era de la obsolescencia programada Pero se basan mucho En impresoras Porque parece ser Que es lo que más Obsolescencia tiene Y es de que Les colocan un chip Para que al cierto tiempo De un fallo De impresión de tinta Lo único que hay que hacer Es coger ese chip Retirarlo Reiniciar La impresora Y ya tienes impresora Para toda la vida Es curioso Es curioso Y sin embargo Venga Aquí Claro Como no sabemos Como no sabemos Cada vez que se nos rompe algo Pues vamos y compramos otro Cuando Eso es que está bien Si es que funciona Pero es que se lo han cargado Ellos mismos Son unos hijos de page Contadme vosotros Ahí Poned en la caja de comentarios Si vosotros habéis vivido Situaciones de este estilo Vosotros habéis tenido Luchas con la solestencia programada Lo habéis sufrido en vuestras carnes Seguro que sí Sobre todo Además de estar aquí Dentro del mundo del friquismo Con móviles Con cámaras de fotos Con cámaras de vídeo Y con videoconsolas Seguro que la habéis vivido Seguro Pues nada amigos Esto ha sido La asamblea de hoy Y Ya nos vemos En los siguientes vídeos Pues review Asamblea Los top Ahora que estamos haciendo Top Las críticas de películas Pues nada amigos Friki saludos Vamos a ver Vamos a ver